¡Vamos a bailar a compás el acordeón hoy y siempre y para siempre con el gigante de la colonia argentina, sonido con honor, hoy que estamos disfrutando y que estamos entrando a ese horario maravilloso esta noche con el gigante de los andinos en México. ¡Vamos a bailar! ¡Dice Azira! ¡Vamos a bailar! ¡El tema se llama! ¡Para toda la banda de aquí de Santa Marta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahora! ¡Aza para los chiquichiqueles! ¡De parte de su papá, chila! ¡Los chiquichilas! ¡Échale, chilas! ¡Ay, bailando cumbia se amanece! ¡Bailando cumbia se amanece! ¡Con una negra ron y vela! ¡Ahí está para Luisito y su hermano Carlos! ¡Para Miguel y Marta y su cuñada en chila! ¡Que se levante la pollera! ¡Para llevarla a donde quiera! ¡Para llevarla a donde quiera! Señoras y señores, este es el gigante de la Colombia Argentina ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Que se levante la pollera! ¡Vámonos! ¡Que se levante la pollera! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ese sonido! ¡Bailando! ¡Que se levante la pollera! ¡Para llevarla a donde quiera! ¡Ahí está la chaparrita Luisa! ¡Mira! Y el gemelo del sabor Las Andy, las Andy, las Andy Tiene de las pistolas las Andy Con una negra ron y velas Con una negra ron y velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para toda la banda, Shanga Jr. Para Miriam, Dani, a Satoruquita Que se levante la pollera Que se levante la pollera Esta es la música con acordeón Con el sabor del sonido con Dario Ay, ay, ay Estamos buscando las llaves que se perdieron Las llaves Tienen un control negro, por favor Se van a llevar un Una sudadera de sonido cóndor Al que regrese las llaves, gracias Ahí te hablan ¿Qué pasó, Petrón? Vamos a bailar con esa negra Ronnie Velas Ahí bailando cumbia se amanece Pasa para mí, de parte de su hermano Luis Con una negra Ronnie Velas Con una negra Ronnie Velas Que se levante la pollera Y que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra Ronnie Velas Vámonos con esa negra Ronnie Velas Con una negra Ronnie Velas Ahora Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Con una negra Ronnie Velas Con una negra Ronnie Velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra Ronnie Velas Con una negra Ronnie Velas Que se levante la pollera Vámonos y que se levante la pollera Ahora Ahora Y nos vamos Con Juan Ríos Atrás de la lloria A celebrar el Thanksgiving El Día del Pavo Vámonos Atlanta Toda la banda Allá en Atlanta Yonia Súbele 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 Báilale Pata Báilale Pata A Wigui Ahí bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra Ronnie Velas Con una negra Ronnie Velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla a donde quiera Para llevarla a donde quiera Vamos a llevarla a donde quiera Ahora 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 Con una negra Ronnie Velas Con una negra Ronnie Velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Vámonos Que se levante la pollera Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esta noche gigante de los andinos en México Sonido Cóndor Saludo especial para toda la banda Que estás allá atrás Que hoy en esta noche está disfrutando Lo mejor de la música Al estilo inigualable del gigante de los sonidos en México Hoy y siempre y para siempre Siglo de los siglos Vamos a saludar a toda la banda que viene de la Meche Toda la banda chinera de la Meche Que hoy en esta noche está Sí señor ya Disfrutando de la música del gigante de la economía argentina Sonido Cóndor Saludo especial para toda la banda Que estás allá atrás Levanten la mano los que están hasta allá atrás Sí señor Sí señor Ahí están levantando la mano la banda que está hasta allá atrás Sí señor Hoy en esta noche por parte del gigante de los sonidos en México Sonido Cóndor Ahí va Esta noche para ustedes Sí señor Y bueno Y bueno Hoy queremos en esta ocasión Dedicar este número siguiente Para toda la banda Sí señor Que hoy en esta ocasión nos acompaña De diferentes lugares Sí señor Un saludo para la banda que viene de la zona